camavinga y su confusión lo analizamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en madridismo al día tv vamos a hablar desde un prisma más o menos técnico sobre algunas cuestiones de eduardo camavinga esta temporada en el real madrid porque bueno hay mucha discrepancia vía redes sociales al respecto de cuál debería ser realmente la posición de facto de inicio y de crecimiento por parte de eduardo camavinga en el real madrid unos consideran que debe jugar de pivote que es para ellos donde más ha rendido en su carrera de momento corta en el real madrid por otra parte otros dicen que su posición tiene que ser la de interior que es en la que en algunas ocasiones se entiende que ha iniciado su carrera deportiva por parte de algunos así lo ven debe ser un interior y evolucionar evidentemente a ser un interior sobre todo más bien perfilado en el lado izquierdo pues bien todo esto al final chicos desde mi punto de vista puede estar creando de alguna manera cierta confusión en el rendimiento de eduardo camavinga que para mí desde luego está siendo bueno bastante bueno esta temporada pero que es verdad que está en un año de seguir madurando y dando mejores prestaciones que es al final lo que esperamos de jóvenes con este enorme talento y capacidad física que tiene eduardo camavinga físico técnica y muchos años por delante al máximo nivel es lo que espero de camavinga dentro de el real madrid pero a día de hoy para mí hablando de esta confusión que algunos lo ven de esta manera yo no tanto pero entiendo que puede ser ciertamente confuso en algunos puntos en todo este mane magnum de confusión para mí es verdad que a día de hoy camavinga ha rendido más de pivote que de interior si además recogemos sus grandes logros y partidos top en champions que es donde más ha destacado en su primera temporada lo ha hecho siendo un revulsivo o jugando de inicio en liga también como 5 como pivote en un 433 mayormente es decir también es verdad que en algunos momentos mayoritariamente como digo ha jugado en ese 433 de pivote de 5 de ancla pero también es verdad que en algún momento ha podido jugar una especie de doble pivote que ahora iremos con ello pero más que ser un interior ha sido un pivote y donde más ha rendido a día de hoy lo cual no niega que su proyección pueda ser la de interior que es donde en rens muchas veces se le ha podido ver y sobre todo en la selección francesa en categorías inferiores que ha sido un jugador de arranque pero ya más avanzado y siendo un jugador conectando más cerca de los delanteros vale y creo que esto no debería ser excluyente para mí no lo quiero ver al menos yo no quiero verlo como un elemento peyorativo en su crecimiento futbolístico quiero verlo como algo que sea contributivo que le haga crecer creo que él va a ser capaz realmente de poder rendir a su máximo nivel de pivote como lo ha estado haciendo y de interior donde lo ha hecho pero quizás de manera menos frecuente en el real madrid y ha rendido también como como interior en partidos pero no tantas veces al mismo nivel top que de pivote entonces al final chavales yo creo que esto se resume en que él tiene 19 años que va a seguir creciendo que se va a seguir postulando como un jugador importantísimo en el real madrid y que va a haber momentos en que el equipo le pida ser interior y que va a haber otros momentos en que el equipo le pida ser un ancla 5 con un perfil por momentos defensivo para hacer correcciones porque esa capacidad la tiene para recuperar balón tanto empresa alto como en bloque medio y también cerrando y haciendo coberturas defensivas es un jugador muy completo al final lo bueno es que camavinga es muy completo y que es una cuestión de tiempo que esa descolocación que se puede ver a veces un poco dentro de él en el esquema táctico el real madrid sea algo más positivo yo estoy convencido que lo va a ser estoy convencido que lo va a ser entonces es una cuestión de tiempo es una cuestión empírica de experiencia de partidos y jugar y al final esto va a ser algo que termine en un tema súper positivo en rendimiento para el real madrid creo que el doble pivote con su amén y puede ser un factor muy necesario en partidos de enjundia y en otros que también pueda dar refrigerio por ejemplo a tony cross que hemos visto de hecho frente al sac tardones jugar en una especie de doble pivote por momentos con su amén y por lo tanto para mí en doble pivote en pivote único y como interior izquierdo más que como interior derecho también puede jugar al interior derecho pero creo que su posición menos prolífica pues juan en todas las posiciones del centro del campo pero esa para mí la menos prolífica son las posiciones que yo veo de camavinga que a día de hoy ha rendido más de pivote en situación de inicio de génesis de jugada para mí si ha rendido más a día de hoy en el real madrid que debe ser constantemente pivote porque es donde más ha rendido para mí no porque estoy convencido que de interior ya ha rendido por momentos bien en el real madrid y que tanto en francia como en el real madrid en la selección como en el real madrid va a poder rendir a su máximo prime futbolístico en ese eje izquierdo del terreno del juego tanto los esquemas que más en plan chelotti de 4 3 3 como de 4 2 3 1 vale o sea que quería argumentar un poco esta cuestión más técnica un poco enrevesada de alguna manera un poco farragosa incluso que ha generado algo de debate en twitter y en redes sociales pero que yo quería explicar desde mi punto de vista no esto no es una cuestión de que debe jugar ahí por narices si no hay es una cuestión de que ahí es ahora donde más rendimiento está teniendo pero que tiene todas las características físicas y de talento para jugar de interior también o sea que esa es mi opinión respecto a duardo camavinga me gustaría vuestra opinión que opináis debe jugar más de pivote más interior o como yo que es una cuestión natural que irá demarcándose en ambas posiciones de manera creciente y que ha empezado mejor de pivote pero que será también muchas veces interior en fin me gustaría nuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo chao chao